Señal Internacional Estados Unidos anula el programa Quédate en México que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar fuera de Estados Unidos el trámite de sus visas. El gobierno estadounidense de Joe Biden ha eliminado una pieza clave de la política migratoria de la era trampa. El llamado programa Quédate en México que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se tramitaban sus solicitudes. La decisión ha tenido lugar después de que un juez levantara la orden judicial que impedía a Washington derogar el programa. Quédate en México se implementó en 2019 bajo el mandato del presidente Trump que hizo de la lucha contra la inmigración ilegal una de las señas de identidad de su política. Las largas esperas en campamentos de la frontera mexicana servían para hacer desistir a los solicitantes de asilo que se veían expuestos a violencia y abuso según grupos de derechos civiles. Más de 60.000 solicitantes de asilo formaron parte de la primera fase del programa, 5.800 de la segunda, la mayoría nicaragüenses, cubanos, colombianos y venezolanos. Y una nueva explosión en otro tanque de combustible en Matanzas, Cubas, dejó al menos 14 desaparecidos. Los bomberos buscaban abrirse camino hacia los tanques de combustible que arden en la ciudad cubana de Matanzas. Desde el viernes, cuando un rayo impactó en uno de los ocho tanques de esta base de almacenamiento, el siniestro ha dejado un muerto y 14 desaparecidos. Helicópteros militares equipados con depósitos de 2.500 litros lanzaban agua de mar para tratar de extinguir el combustible derramado desde los tanques colapsados. El lunes por la mañana, el siniestro se había expandido a un tercer tanque y amenazaba con incendiar un cuarto, cada uno con capacidad para 50 millones de litros de combustible. Esta instalación estratégica para la isla se ubica en el Cinturón Industrial de Matanzas, una ciudad portuaria de 140.000 habitantes a 100 kilómetros al este de la Habana. Según el gobernador local, el humo deja muy poca visibilidad en la zona, por lo que se utilizan drones a fin de actuar con mayor precisión al sofocar el fuego. 17 vuelos procedentes de México y Venezuela han llegado desde la noche del sábado al cercano aeropuerto de Varadero, con técnicos, bomberos, equipos y sustancias para controlar el incendio. Nos vamos a Asia, donde el gobierno chino dio por concluidas sus maniobras militares alrededor de la isla de Taiwán, tras seis días ininterrumpidos de ejercicios con fuego letal. China culpa a Estados Unidos. El embajador de China en Australia, Chao Qian, afirmó que Washington debe asumir toda la responsabilidad por las tensiones a ambos lados del estrecho de Taiwán. Chao dijo que el viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán, que China calificó de farsa y traición deplorable, socavaba la paz y la estabilidad en el estrecho. Nuestro propósito es enviar un mensaje claro y tajante. Claro, ahora aquellos que están violando el compromiso de la política de una sola China, que están apoyando una sola China, un Taiwán o dos Chinas, enviamos un mensaje a todos aquellos que están tratando de hablar de un Taiwán de China. El mensaje es claro. Esta es una acción, una reacción a las provocaciones de la parte estadounidense, de los movimientos separatistas en la isla de Taiwán, y la acción, la reacción, es legítima. Está justificada. Y no hay razón para un nuevo acercamiento. China ha dado por finalizada sus maniobras militares alrededor de la isla de Taiwán este miércoles. Durante seis días han hecho ejercicios con fuego real y disparo de misiles que llegaron a la zona económica especial de Japón. Taiwán inició este martes sus propias maniobras para poner a prueba su capacidad defensiva frente a una hipotética invasión por parte de China. Ejercicios que tendrán continuación este jueves. Continuarán las olas de calor y la sequía en Europa. La sequía que está experimentando Europa se agravará este mes de agosto con temperaturas bastante altas y sostenidas. Así lo indica un nuevo informe del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Italia es uno de los países más afectados, así como el sur de Francia y amplias zonas de España y Portugal. El estudio ha confirmado que largos periodos sin lluvia tendrán un efecto devastador en toda Europa. Nuestros análisis apuntan efectivamente a caudales extremadamente bajos que afectan a casi todos los ríos europeos. Solo por mencionar algunos, el río Rhin, por ejemplo, que está causando grandes problemas en Países Bajos. En este momento, Francia se encuentra inmersa en su cuarta ola de calor. El gobierno afirma que el aumento de las temperaturas y la falta de lluvia están provocando la peor sequía registrada. Se espera que la ola de calor, que comenzó en el sur, se extienda por todo el país y dure hasta el fin de semana. El calor está secando cultivos como la lavanda y el girasol. Incluso en Reino Unido, que no es conocido por sus veranos calurosos, se ha emitido de nuevo un aviso de calor extremo de más de 35 grados, durante cuatro días para el sur y el centro de Inglaterra a partir de jueves por la noche, con algunos embalses que registran niveles bajos de agua. Ante esta situación, el gobierno británico ha limitado el uso de las mangueras en todo el país. Por último, le informo que las autoridades francesas señalaron que la ballena beluga rescatada esta madrugada en el río Sena fue sacrificada debido a su estado de salud. La ballena beluga, que se había extraviado en el río Sena, murió a pesar de los esfuerzos realizados para rescatarla. Durante su traslado, desde la esclusa de donde fue extraída, hacia el puerto francés de Ouistreham, al mamífero se le aplicó la eutanasia debido a su débil estado de salud. La ballena había sido rescatada del río Sena luego de seis horas de esfuerzo por parte de un grupo de buzos, socorristas y veterinarios, quienes se encargaron de vigilar la labor, la cual consistió en levantar al mamífero de 800 kilogramos con una enorme red remolcada por una grúa para ponerlo luego en una barcaza. Allí fue atendido inmediatamente por una docena de veterinarios, quienes precisaron que se trataba de un macho al que le faltaba peso y que tenía varias heridas. El agua cálida y estancada de la esclusa donde estuvo por varios días afectó gravemente su salud, al igual que su falta de apetito, por lo que los esfuerzos para alimentarla no tuvieron éxito. Los veterinarios la cuidaban con vitaminas y otros productos para intentar estimular su apetito. Esta ballena fue vista por primera vez el 2 de agosto en el río Sena, lejos de su hábitat ártico de aguas frías, por lo que se catalogó su presencia en este río como algo excepcional. Yo le agradezco el favor de su atención, está usted informal.